Hola, ¿qué tal amigos? Santos, bienvenidos, estamos de nueva cuenta aquí en el Rincón de los Dados Mágicos En esta ocasión toca bajar a mesa para abrir una cajita Y no es una cajita, es un cajón o no, pero es un juegazasazo Es un poco ya antiguito, me parece que salió en el 2016, me parece un juegazo Auténticamente un juegazo, yo lo había visto ya con anterioridad Desde que yo empecé con esto del mundito de los juegos de mesa y me encantó Me parece muy bueno, hay otro juego muy parecido a este Pero en este en especial me gustó mucho Este, trae muchísimos componentes Muchos, mucha maderita, mucho troquel Pero está muy bueno Y lo genial de este juego es que también tiene modo solitario Que para mí es genial ¿Por qué? Porque juego mucho en solitario Y bueno, vamos a ver de qué juego es Estamos hablando de... ¡Chachachán! Caverna Está cacojoto, tototota que ven aquí Es un juegazo El ancho que tiene este juegote Entonces está súper, súper genialísimo La verdad, estoy fascinado Chequen nada más Qué cajono, no, no Y bueno, como les decía Este juego está traído por The Beer en español Que eso es lo que más me fascinó Que viene en español Y acá está lo que Dice que es de 1 a 7 Jugadores, entonces está genial Y Dice 30 minutos por jugador Y A partir de 10 12 años A partir de 12 años Entonces la verdad es que Está genial, esta cosota Este monstruote de juego Que se ve muy chido La verdad, trae un montón De maderita A mi me gustó Y bueno, este juego Desde Hugo Owen Rosenberg Por lo que he escuchado, este Diseñador de juegos es muy bueno Que diseña juegos Muy padres, muy buenos Entonces la verdad es que Estoy súper, súper ansioso Por abrir la cajita Y para jugar ya Este juegazo Este juegazo Está muy bueno Entonces que les parece Si vamos a ver Que trae este juego Y Vamos a regresar En un ratitito más Vale Vamos a abrirla Y vamos a ver La cajita que tiene Este caverna Bien amigos Vamos a abrir La cajita de caverna Vamos a ver Que es lo que trae Estoy súper ansioso Por saber Que es lo que contiene Esta cajota Gigantesca Está súper chulísima Súper guapa Pero súper genial Un cajotototote Como les decía También lo que me gustó Mucho es que También tiene la posibilidad De jugar en modo solitario Entonces pues también Eso está chido Está chévere Poderlo jugar En modo solitario Y bueno Vamos a ver Que es lo que tiene A ver Aquí parece De ver Que viene Ligeramente Con un golpecito Pero bueno Parece ser Que no es Nada grave Vamos a ver Que es lo que contiene Lo que nos encontramos Pues es un apéndice Vienen Unas cuantas Hojitas Vamos a ver Son Ocho hojitas Lo que trae Aquí Reglas Para la variante En solitario Y parece ser Que este es El manual Vienen Los componentes Está bastante Bien ilustrado Está muy padre Muy chévere Se ve bastante bien La verdad Se ve muy bien El juego De ahí Vamos a ver Que es lo que trae Un bloc Para hacer Anotaciones De puntuación Bolsitas Un montón Mucha bolsita Y Chequense Nada más Esto Un montonazo De madera Pones de madera Cartitas Cartitas Del Juego Las vamos a abrir Vienen como Un tipo Unas tipos Gemas Más maderita Vamos a ir Checándola Y pues Todo eso Es Troquel Chequense Nada más La chuncha Que viene De troquel Más troquel Este viene Amarrado Y Más troquel Bastante Troquelito Entonces Pues vamos a ir Vamos a ir abriendo Vamos a ir abriendo El troquelito Vamos a ver Si nos deja Vamos a ver Hacerlo con cuidado Para no llevarnos Nada Si vieran Que rico huele Huele Super Rico Y bueno Parece que vienen Numeradas Están las planchitas Creo que El pues Si está Más o menos Gordito Este es De un lado Este es Del otro Trae una plancha Son todos El mismo Número Aquí está La Más Tranquilito Se Destroquela Rápido Aquí viene Más troquel Aquí vienen Dos planchas Ya se despegó Una Aquí viene Más troquel Más troquel Más troquel Más troquel No, si viene Muy cargadita La cajita Viene bastante Cargadita Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Viene bastante Bien Y Qué más Pues tenemos Aquí Estos tableritos Que vienen Pegaditos Aquí Con esto Son tableritos Son para Más poner Este Para la preparación Acá vienen Otros Dos Tres Más Aquí vienen Otro Acá está el otro Otros Dos Más Está muy bueno El juego Esto La verdad Que se ve Trae Muchísimas Cosas Para darle Buenas Buenas Partidas Aquí viene Otro más Qué más Trae Otro Tablerito Se ve Genial Se ve Genial La portadita De esto Qué más Troquel Más Troquel Todavía Más Tres 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 Más Tres Troquel Está Perfecto La verdad Me está Gostando Me está Gostando Muchísimo 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 El juego Más Troquel Más Troquelito Vean Ya Vamos En la Sexta Plancha Son Creo Que Ocho Planchas Más Las Que Ya Llevamos Son Bastantitas Si Este Viguito Va A estar Algo Cargadito Y Bueno Aquí Vemos La Última Planchita Que Trae Está Muy Bueno Y Pues Ya Nos Vamos Con El Último Vamos A Abrir Vamos A Ver Que Tiene Todavía Nos Faltan Ver Los Tableros De Jugador Esos Todavía No Los Hemos Tupado Vamos A Ver Vamos A A Ver Que Ahí Está Ya Abrió Todo Ok La Otra Planchita Y Bueno Que Es Lo Que Trae Aquí Otro Tablero Para Jugar De 1 A 3 Este Es El Para 1 A 3 Está Genial Y Este Es Para El De 4 A 7 Y Pues Aquí Están Los Tableros De Jugador Ahí Están Chunchitos Están Chunchitos Los Tableritos En Teoría Deberían De Ser 7 1 Modo Noche Este es Modo Noche Está Super Genial Modo Noche 2 3 4 5 6 6 7 7 Chiquen Para 7 Jugadores Igual Este Todo Este Toda Esta Parte Es Para De 1 A 7 Entonces Si va A Fuerza Nada Más La Portadita De Este Super Genial Son Pequeñas Rebabas Por Lo Que Veo Pero Nada De Cuidado Y Bueno Pues Ya Como Les Mostré Lo Que Son Las Gemas Vamos A sacar Lo Que Son La Maderita A ver Si Nos Deja Bueno Aquí Se Ve Trae Lo Que Son Animal Perritos Los Enanos Son Como Tipo Casitas Madera Oro Las Vaquitas Que Más Trae Acá Que Más Que Más A ver Aquí Esto Parece Que Es El Grano Estos Negros Son Como Los Cochinitos Aquí Viene Más Maderita Borreguitos Piedra Es Lo Que Trae Y Bueno Pues Ya Nomás Nos Faltan Las Cartitas Por Mostrar Vamos A Mostrar Las Cartitas Así Si Trae Si Trae Abre Fácil Abre Fácil Está Super Chido Y Bueno Pues Aquí Está Lo que Son Las Cartitas Estas Van A ir En Los Tableros Las Abilidades Todo Lo Que Nos Van A Dar Recompensas Hoy Está Super Genial Super Super Genial Como Ven Aquí Viene La Doble Lada Está Muy Bueno Muy Genial Pues Bien Esto Fue La Cajita Lo que Trae Los Componentes De Caverna El Jueguito Está Genial Está Muy Chévere Igual Les Invito A que Se Suscriban Al Canal A que Nos Den Me Gusta Le Den A La Campanita Y Pues Así Seguimos Trayéndoles Más Cositas Para Ustedes Nos Vemos Pronto Chao Cositas 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 Gracias.